En los Andes peruanos, se siente poderoso el grito de amor y libertad. Gritamos a los cuatro vientos que somos peruanos, con orgullo y a mucha honra. Toca, toca ese requinto, Johan Cruz, y canta con sentimiento, porque tú eres el elegido. Para el orgullo de Condoroma y de todo Espinar, con la garantía de la empresa promotora y producción musical, Tesoros del Perú. Enamorado de ti, loquito por tu amor. Enamorado de ti, ilusionado de ti, moriendo por tu amor. Andas y para amárrate, te amo demasiado. Andas y para amárrate, te amo demasiado. Enamorado, vivo para tenerte, solo para adorarte. Perdidamente enamorado estoy de ti. Me tienes loco, loquito, chiquita. Vivo solo para ti. Pienso en ti. Sueño contigo. Son las guitarras andinas de los grandes maestros. Johan Cruz, Gustavo Figueroa, Willy Josjo, y el genial Pac Chano. Reina tu esclavo soy, servirte hasta morir. Dios a tu ángel soy, para cuidarte en allí. Tú eres mi luna, en noche oscura. Te amo, te quiero, hasta el infinito. Tú eres mi luna, en este tormento. Te amo, te quiero, hasta el fin del mundo. Si algo hubieras sido para ya no verte. Ahora que te veo vivo enamorado, tu corazón no tuviera nunca te amaría. Ahora que te tengo vivo con mis besos. Reina mía, esclavo soy de ti. Porque te quiero, porque te amo. Así. Echa, echa. Echa, echa. Silvokis, pepirula. Ese temclado. Sabor, 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 con los ídolos de Parú Johan Cruz, dale que dale, dale que dale ¡Hala! ¡Vigente de Alcacara, Condoroma! ¡Salud, Wilberanco! Los grandes amigos de Ocubiri y Frael Aguilar ¡Salucha, Salucha! Hermedegildo Aguilar ¡Y por Condoroma! ¡Salza, Salastino Peña Cruz! Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Mira cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve Soy tu lorito de toda la vida Gozaremos, bailaremos, gozaremos, bailaremos Hoy, mañana y siempre Los ídolos del Perú Johan Cruz